¡Eh! ¡Eh! ¡Viva la pereza! ¡Hurra! ¡Genial! Voy a hacer tanta bola que en mi vida no va a quedar un hueco vacío. Este cuento es de un mamado. Va un mamado a un boliche, ¿no? Y le dice, por favor, deme un whisky. Whisky no tengo. Bueno, una ginebra. No tengo. Bueno, un vodka. No hay. Bueno, ¿qué tiene? Mira, todo caña. Tengo todo caña. Bueno, agarra toda la caña, hace un parrilete y anda a la puta que te parió. ¡Eh! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Fue muy fuerte! ¡Eh! ¡Chao! ¡Pobre chabón! ¡No nos dejaban tomar lo que querían! ¡Chao! 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 ¡Chao!